Listo, continuamos Ahora sí ya está grabando Continuamos Les decía, Leguía Luego de su caída De la toma Del fin del onceño de Leguía Por el golpe de Estado de Sánchez Cerro Fue llevado a esta cárcel El panóptico se llamaba Eran varios pabellones que Iban hacia el centro ¿Ven? El centro era el control de mando Al frente está el Palacio de Justicia Donde está el puntero Y al frente del Palacio de Justicia Aquí donde están estos árboles Ahí actualmente está el Hotel Sheraton ¿No es cierto? Y la cárcel ya fue derrumbada Toda esta cárcel enorme era ¿Correcto? Y en su reemplazo Ahora está el centro cívico ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la avenida Wilson Esta es la avenida Bolivia Y si siguen por aquí Luego doblan a la izquierda Van a llegar a Ceprevi ¿No? Ceprevi está frente Pocas personas asistieron Prácticamente Leguía Estaba considerado Estaba considerado como Por el gobierno temporal Como un presidente Que le había robado al Perú Que había cometido actos de corrupción Etcétera, etcétera ¿No? Generaba controversia Algunos lo apoyaban Por el gran desarrollo Que había logrado en el Perú Y pues y otros Este Por los casos de corrupción Que se habían cometido Algunos Despídanse de Leguía Terminó La verdad que En una forma muy trágica Sánchez Cerro Una vez como jefe Jefe del Así quedaba ¿No? Como jefe del Del gobierno Esta foto me ha gustado Esta Quedaba como jefe De la Junta Militar de Gobierno Empezó a demostrar acciones Como dicen los historiadores Que ya parecían las de un presidente Y no las de un jefe o presidente De una junta de gobierno No se olviden Que en una junta de gobierno El principal objetivo Es convocar a elecciones presidenciales Para elegir A un presidente constitucional Más adelante Ese es el principal objetivo Pero Sánchez Cerro Ya se comportaba Como si él fuese El presidente electo Entonces debido ahí A un rechazo De sectores De la opinión pública Y Sánchez Cerro Entiende que si quiere quedarse Como presidente Tendrá que postular A las nuevas elecciones Como un candidato más Y eso hará Sánchez Cerro Renuncia A la dirección A la presidencia De la Junta Militar de Gobierno Y convoca a la creación De otra junta De una junta de gobierno Entiende que cuando decimos Junta de gobierno Quiere decir Conformado por civiles Ya no por militares Ahí tenemos unas imágenes De los saqueos Que se produjo En la ciudad Al enterarse Que Leguía Había sido encarcelado Y luego fallece Muchas personas Saquearon las propiedades De Leguía Como por ejemplo Aquí su casa También es cómplice De la policía O el ejército O el gobierno De Sánchez Cerro Porque lo hicieron Hicieron muy poco Para detenerlos Querían borrar a toda costa La figura O las obras de Leguía O su figura En todo caso En la política Y en la sociedad peruana ¿Sí? Bien Asume el gobierno Entonces La junta de gobierno Civil ¿No? Claro pues Junta civil de gobierno Bien 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 Junta de gobierno ¿Quién asumió la presidencia En esa junta de gobierno? Puros civiles Un sacerdote Luego Un juez Luego Un político Ninguno de los tres Han preguntado En los exámenes De admisión Pero es curioso El tiempo Que cada uno De ellos Goberna El señor Que venga al frente Apenas Unas horas Dos o tres Horas Fue presidente Y el otro señor Tres o cuatro días Fue presidente Él sí fue presidente Unas veces ¿No? Pero luego Muere En una En Una situación muy difícil Un escándalo Con su muerte Algunos señalan Que fue asesinado Y otros que se suicida Y otros que se suicidan Bueno De todos los presidentes De la junta De gobierno El que sí te haga preguntar Es del último De él Y ya han preguntado ¿Por qué profesor? Este presidente De la junta De gobierno En el 31 Miren Ya estamos En el 31 Creará Una De las tres Instituciones Que ustedes Ven aquí abajo Pregunta seria ¿Cuál De estas tres Instituciones Fue creada En el gobierno De David Samanez Ocampo? ¿Cuál creen? Vamos Vamos O revisen su libro El jurado nacional De elecciones Jurado nacional De elecciones Respuesta correcta Antes no existía La OMP No existía La RENÉ No existía Eso fueron creados Con Fujimori ¿Ya? Entonces Lo que hace David Samanez Ocampo Crea Esta institución Convoca elecciones Y esta institución Actúa como un jurado Como un juez Para determinar Un fallo ¿No? Quien había ganado Finalmente Las elecciones Se producen Las elecciones Presidenciales Dentro de los candidatos Necesito que vean Un video aquí A ver A ver A ver Dios mío Este internet Algo está pasando Es fácil La colocan así En internet Les digo lo que van a hacer Colocan así Crisis De los años Treinta En el Perú Hay un programa Que se llama Sucedió en el Perú ¿Ven? Sucedió en el Perú En el Canal 7 ¿No? Se ven Son cinco partes El video ¿No? Data de la caída De Leguía Hasta el primer gobierno De Sánchez Desarrollado Del 30 al 33 Pero específicamente En la segunda parte De este video En la segunda parte Se observa por ejemplo A los dos candidatos De las elecciones Del 31 Víctor Raúl Víctor Raúl De la Torre Treinta y cinco años De edad Fundador del APRA En México Y luego fundador Del APRA En el Perú El APRA Como un movimiento Intelectual Formado por intelectuales También por obreros O trabajadores manuales Un movimiento En contra Del imperialismo Norteamericano De los Estados Unidos ¿No? Defensor pues De los sectores De izquierda O lo que llamamos De izquierda O de los sectores Populares El campesinado Los movimientos Indígenas Los obreros Y la clase estudiantil ¿No? Treinta y cinco años Candidato a la presidencia Tuvo su plan de trabajo Estaban muy bien Organizados Fue exiliado En el gobierno De Leguía Este Y ahora Regresaba Y actuaba O esta candidatura Contra Sánchez Cerro ¿No? Por el otro lado Teníamos a Sánchez Cerro Que tenía Este Su partido El partido Fundó un partido Sánchez Cerro Para estas elecciones Su partido Sánchez Cerro Se llamaba El partido Unión Revolucionaria ¿Ya? Y se produce En las elecciones ¿No? En las elecciones En treinta y uno Gana Sánchez Cerro Los apristas No No aceptaban La derrota Y acusaron De fraude electoral Sobre todo El norte Del Perú Apoya mucho Al partido aprista Y no reconocía Esta Esta victoria Pero bueno Finalmente Sánchez Cerro Fue proclamado Presidente Del Perú Pero quiero que Se den cuenta De algo Ya había Había cierta Rivalidad Política Al menos Entre Sánchez Cerro Y entre El partido aprista ¿No? Una de las primeras Medidas Que tomó Sánchez Cerro Ya como presidente Fue promulgar La ley de emergencia Está aquí No está aquí Creo Un ratito Dios mío Falta agregarlo A ver Libro Libro Vamos al libro Ya aquí Está Miren En su libro Nos dice La ley de emergencia Esta ley De emergencia Indicaba En síntesis Que no debían De participar En ninguna Acción política En nuestro país Partidos Extranjeros Y consideraron Galapra Como un partido Extranjero Por haberse fundado En México Aunque sabemos Quién lo fundó Un peruano En todo caso ¿No? Y también El partido Comunista De aquella época ¿No? El partido Comunista Antes Fue llamado Partido Socialista Al momento De fundarse Fue fundado Por Por Mariategui José Carlos Mariategui ¿No? Luego de la muerte De Mariategui Este Le cambiaron De nombre Para conseguir Apoyo Directo De la Unión Soviética ¿No? Entonces Pero no Como tiene Influencia Pro-Rusa Dijeron No, no, no No, no Este Partido Extranjero También Los apristas ¿No? Y eso Que los apristas Habían participado En las elecciones Del 31 La verdad Era buscarle Buscar un Pretexto ¿No? Para evitar Tener Rivales Políticos Obras Obras Queremos Obras Se otorgó El voto Del derecho A las mujeres Solo las mujeres Que supieran Leer Y escribir Que puedan elegir A sus futuros Alcaldes Voto municipal ¿No? Esto es importantísimo Yo que tú lo subrayo 30 veces La constitución De 1933 Que Determinaba Que los presidentes Ahora podrían Gobernar 6 años Y el derecho De ciudadanía A los 21 ¿Ya? Se enfrentó A los sanmarquinos No se olviden Que allá De la torre Era sanmarquino Bueno No terminó Su carrera Porque fue exiliado Fue perseguido ¿No? Pero Fue Fue representante Estudiantil En San Marcos Entonces Tenía un gran apoyo De San Marcos Y San Marcos Estuvo en contra De Sánchez Cerro Y sus medidas Dictatoriales A Sánchez Cerro Se le conoce De esta manera Se le conoce Como El Mussolini Peruano ¿No? Eso es en honor A Benito Mussolini No sé Si mis alumnos Saben Quien fue Benito Mussolini Pero Ese personaje Es el fundador De un movimiento Totalitario De la ultraderecha En Italia ¿No? En el contexto En el periodo Entre guerras Y durante la Segunda guerra mundial ¿No? El periodo del fascismo El fascismo Este Italiano A ver ¿Qué pasa con este internet? Por favor Un momentito Ahí ven Ahí ven las imágenes Del dictador italiano ¿Sabían que Benito Mussolini Y su marcha Sobre Roma La marcha De las camisas Negras Sobre Roma Meta su marcha De las camisas Negras Es un golpe de estado ¿No? La marcha De las camisas Negras Contra el rey Víctor Manuel Tercero En Italia Fue victoriosa Miren su marcha De las camisas Negras Y tomó el poder No mató al rey Lo mantuvo En su cargo Pero ahora Él controlaba Todo Benito Mussolini Hitler hizo algo similar Al enterarse de esto Hizo su marcha también Y lo atraparon Y lo metieron preso Chicos ¿No? Pero luego Hitler madurará Y gobernará Alemania Y aplicaría el fascismo En Alemania Como movimiento Totalitario Pero con otro nombre Chicos ¿Cómo se le conoce El fascismo En Alemania? ¿Recuerdan? ¿Ustedes? Nazismo Muy bien Correcto Esa forma De actuar Dictatorial De repercusión Hacia sus opositores ¿No? De Muy radical Lo practicó Este Sánchez Por eso le llaman El Mussolini Peruano También ¿Ya? Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Vamos a A un hecho histórico Importante Que ocurrió En su gobierno Por favor Adverto que las imágenes Que van a ver Son muy fuertes Así que Precaución Número uno En el norte del Perú En la ciudad de Trujillo A las afueras de Trujillo Había un cuartel Acá abajo Lean El cuartel O Donovan Así se llamaba En un En un sector De ese cuartel Había una cárcel Destinada por el gobierno De Sánchez Cerro En la foto superior derecha Ven a Sánchez Cerro Es el más bajito En el centro Muy seguro El señor De sí mismo En esa cárcel Enviaban a los opositores A los presos políticos Un preso político No es alguien Que roba Un celular Que asesina Un delincuente Como los presos políticos O perseguidos políticos Se considera Se considera Aquellas personas Que han sido Llevadas a la cárcel Con diversos pretextos Pero que realmente Están ahí Condenados Por orden del gobierno De turno Porque los consideran Como peligrosos Para su gobierno O rivales políticos Se habla Se habla De muchos presos políticos En Venezuela Se habla También Que a lo largo De la historia En el Perú También hubo Muchos presos políticos Etcétera Eso es cuando El gobierno Pues este Organiza Una persecución A sus rivales políticos ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Qué es un preso político? Confirme por favor Si no Lo aclaro ¿Se entendió? Alumnos No se vayan ¿Se entendió Que es un Que es un preso político? Entonces se han ido a comer Creo yo Alumnos Están ahí conectados Confirme Sí, profesor Ah, muy bien Qué sospechoso Ya Entonces El pueblo Del norte El Trujillo Así Alrededores En su mayoría Eran de Afiliación O de Ideología Priista No como Movimiento de izquierda ¿No? Que había nacido el APRA Entonces Se levantaron Fueron a protestar Y ya pues ellos También lo llaman La revolución A prisa ¿No? O sea Como si fuese La toma de la Bastilla ¿No? Algo así No el cuartel O no Sería la Bastilla Reclamando la liberación Reclamando la liberación de sus familiares Y los militares Obviamente se negaron Hubo un enfrentamiento Y hubo muertos por ambos bandos Pero la fotografía que tienen ustedes ahí en pantalla Si hacemos un acercamiento No a los rostros por respeto Pero si Este Por ejemplo Miren Las botas Delatan Que los que están viendo ustedes Son militares ¿No? Efectivamente son militares Y acababan de fallecer Incluso Se observa ahí Que están siendo velados ¿No? Están colocando las velitas Sánchez Cerro se enteran de esto De que los guardias del cuartel Odonova Han sido asesinados Por la turba de manifestantes Y que Fueron liberados Los presos políticos ¿No? Y Sánchez Cerro se molesta Y fue una guerra civil Desproporcional Nunca en mi vida había visto La historia de un presidente Que mande a matar A la población civila Desarmada Marina de guerra Ejército Fuerza aérea Bombardearon la ciudad de Trujillo Masacraron Miren aquí Los cadáveres apilados Según los sapristas Murieron Más de cuatro mil personas Fueron atribillados Por Por Sánchez Cerro No un solo día No Si bien es cierto El ataque Lo bombardeó Fue un día Pero las siguientes semanas Capturaban a cualquier joven Que veían Se los llevaban Cerca A los muros De Chan 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 está alejado De Trujillo Como a diez o quince minutos Está caminando Pueden ir Un poquito lejos Se los llevaban Los subían A estos camiones Los bajaban Y les metían Vale Ya está Y los enterraban Eso te lo van a contar Las personas en el norte Me acuerdo La primera vez Que iba Muy jovencito A Trujillo Al taxista Le digo Señores Que a mí me habían dicho Somos los adultos Aquí en el norte Son apristas O hay apristas Y le digo Señor ¿Verdad que aquí La mayoría es aprista? Le digo Al taxista Bueno Dice Joven ¿Quién le ha dicho eso? Acá la mayoría No es aprista Joven Allá Entonces Todos somos apristas Me dice Compañero Que ellos Recuerdan eso Esa etapa Del ataque De la oposición Del gobierno Si bien es cierto De la actualidad Pues este Muchos Evocan esas épocas Pero a nivel político Actual Las autoridades Ya no son De ese partido Hay de otros De otros grupos O partidos ¿Ya? Pero ¿Dónde es que nace Ese enlace Esa estima ¿No? Se identifican ¿No? Con dicho partido político Por esos acontecimientos ¿No? Este masacre Que hubo por parte Del gobierno Incluso en la parte Superior derecha Observan a dos personas En el preciso instante Que están siendo Fusiladas ¿No? La foto Del camarógrafo Que habrá quedado Impactado ¿No? Al registrar Este Este atentado Según los apristas Más de cuatro mil muertos Según el gobierno De Sánchez Cerro Ciento catorce muertos O sea que Acá hay una gran diferencia Oficialmente El gobierno Decretó Ciento catorce muertos Según El diario El comercio Según la prensa Digamos que Neutrales ¿No? Eh Señalaron Más de dos mil muertos ¿No? En promedio Pero igual chicos Una vida es una vida O varias vidas Pero miren Esto se considera Como acto de genocidio ¿No? Se marcó mucho La diferencia Entre O la rivalidad Entre el APRA Y el presidente Sánchez Cerro Hubo un intento De asesinato De Sánchez Cerro En Saliendo de la iglesia De la De Miraflores Le dispararon Un impacto Que cayó en el hombro ¿No? Y luego A los siguientes meses Ya se produce El asesinato De Luis Miguel Sánchez Cerro ¿Conocen ustedes Campo de Marte? ¿Sí? Mueva la cabeza Ya Muy bien Ahí en Campo de Marte Antes era un hipódromo ¿Ya? Eso se le llama El hipódromo Se le llamaba El hipódromo De Santa Beatriz El hipódromo De Santa Beatriz Entonces Ahí Ahora acá tenemos Un artículo Periodístico Campo de Marte ¿Ya? Estoy hablando Campo de Marte Centro de Lima Ya Antes era un hipódromo Ahora ya lo han trasladado A Monterrico ¿No? Primera fotografía ¡Ay! Así fue Esto es el Dios mío No puede ser Esta foto ¿Qué dice ahí? Este Antes que lea Por favor La leyenda De la foto Lo que acabo de resaltar Un voluntario Pueden leer Por favor Un voluntario Ahí está Ahora sí se ve Más chévere Más grande Ya Un voluntario Que lea Por favor Aquí La leyenda Esto es Sí, sí A ver Un voluntario Bien Te escuchamos Hija Vamos Histografía de Sanchez Cerro El Hispano Suiza Antes de su Muy bien La frontera Con Colombia En nuestra frontera Con Colombia Este Iba a estallar Una guerra Al parecer Por un problema Una provincia Llamada Leticia En el enseño De Leguía Leguía firmó Con Leguía firmó Con Colombia El tratado Salomón Lozano Y no solamente Leguía cedió Territorio Cedió una provincia Habitada Personas Y esas personas Querían retornar Al Perú De la provincia De Leticia Y por eso Que había Un conflicto Ahí Colombia Obviamente No quiere Que se regresen Al Perú Pero ellos Sí Expulsaron A las autoridades Colombianas De Leticia Por regresar Al Perú Y todo Pero Entonces Por eso Que Sánchez Cerro Convoca al ejército Y va a asistir Ahí Está asistiendo Fíjense Instantes Antes de su asesinato Asiste a Campo de Marte A pasar a las tropas Se le acercó A él Un joven Más o menos De mi edad Un poco más alto Que yo Llevaba un saco Que le cubría Todo Hasta las rodillas Y luego Se acercó Al presidente ¿No? Su seguridad Y todo Me imagino Que iba a sospechar Pues no Sacó el revólver Chicos Y le disparó A quemarropa Impactos de vale En el pecho En la espalda ¿No? Los detalles De la Del asesinato Lo encontramos En el libro Acá en el libro Libro Dije Libro Por favor Libro No Acá están los detalles Vamos a ver Aquí está ¿Ven? Hay todo un artículo Ya Al día siguiente Al día siguiente Del asesinato El diario El comercio Creo que De una forma De una manera Muy irresponsable Acusó directamente A los apristas Sin falta de pruebas No se había investigado Nada No es como ahora Que al menos dice Presunto ladrón Presunto ¿No? Presunto Hasta que demuestren Y luego ya lo puede decir Con todo Directo ¿No? Entonces El diario El comercio Sacó al día siguiente Un comunicado Donde decía ¿No? El aprista Mata Presidente Ya está Leado aquí Este es un artículo Neutral Nunca se comprobó La responsabilidad De la cúpula Del APRA ¿No? Con el asesinato ¿No? La versión oficial Dice que el joven Actuó solo En temor A que Sánchez Cerro Pudiera organizar Un partido Que lograra tener Más éxito Con las más Bueno Abelardo Mendoza Leiva Es el asesino Que fue exintegrante O militante Del partido aprista Pero él señala Que actúa Por cuenta propia Y etc ¿No? Y los apristas Ligan que hayan enviado A asesinarlo En el libro De ese previo Incluso habla De Este Que por lo menos Habrían disparado Otras cuatro personas Más ¿No? Por los impactos De bala Que tuvo Entre el cuerpo Y el vehículo Alumnos Es uno de los casos Sin resolver De nuestra historia El asesinato De Luis Miguel Sánchez Cerro ¿No? Aquí vemos Por ejemplo Ya La tragedia ¿No? El cortejo fúlebre Pasó A su paso Por la iglesia De Santa Clara ¿No? Ya el presidente Había Aboniza Y bueno Fue asesinado Continuamos Debido a la crisis Política Debido a la muerte De El asesinato De Sánchez Cerro El congreso Se reúne De emergencia Y nombra Como presidente El congreso No el pueblo A Benavides Pero O sea Su nombramiento Fue para que Terminara Con el gobierno De De Sánchez Cerro ¿No? De Sánchez Cerro Alumnos Aquí tienen que aplicar Las matemáticas Escuchen Escuchen Si Sánchez Cerro Tomó el poder En 1931 Y promulgó La constitución De 1933 Donde Decía En la Constitución Del 33 Que Los presidentes Deberían De gobernar 6 años ¿Ya? Mi pregunta es Si Sánchez Cerro Empezó Su gobierno En el 31 ¿En qué año Debió De terminar Su gobierno? Te creo Que resuelves El problema Los estoy esperando Chicos ¿En qué año Sánchez Cerro Debió De terminar Su periodo De gobierno? Ya bueno Ya sabemos Que fue asesinado En el 33 Pero yo estoy Preguntando ¿En qué año Debió De terminar Su gobierno? Respuesta En el 33 En el 33 En el 33 Los estoy esperando Chicos ¿En el 33? En el 33 En el 33 En el 33 Falso Recuerden que la ley No es retroactiva Sánchez Cerro Promulgó La constitución Del 33 Pero no es para Que se aplique A su gobierno Porque él fue Elegido antes El siguiente Presidente Si podrá gobernar Seis años Pero él no ¿Entienden? Sánchez Cerro Seguía O sea Fue electo Con la constitución De 1920 Que determinaba Cinco años Están entendiendo Sánchez Cerro Fue electo Con la constitución Del 20 De 1920 Por lo tanto Debió de gobernar ¿Hasta qué año? Ahora sí contesten ¿Hasta qué año Debió de gobernar Sánchez Cerro? Entonces Si son cinco años Y le sumamos A 1931 Cinco años ¿En qué año Sánchez Cerro Debió de retirarse Como presidente? En 1936 Excelente 36 Este señor Que está aquí Fue nombrado Por el Congreso Para terminar El gobierno De Sánchez Cerro Este militar Belavides Entonces Sánchez Belavides ¿No? Debió de irse En el 36 O sea Acababa su gobierno Y así estaba pasando Su gobierno Estaba acabando En el 36 Porque está Reemplazando A Sánchez Cerro Y miren Libro En 1936 Se convocan A elecciones presidenciales Acá está Porque en el 36 Ya hemos dicho Porque gobernaba Cinco años ¿No? Se convoca a elecciones ¿Quién gana las elecciones? Luis Antonio Eguiguren No era aprista No era aprista No era aprista Pero los apristas Lo apoyaron A él Porque era como Lo vieron como Un candidato Digamos neutral Lo apoyaron ¿No? No era aprista No era aprista Lo apoyaron Y ganó Y ganó Y ganó pues Con el voto De los apristas Entonces Es por eso Que el congreso Y Benavides La dictadura Benavides Desconocieron La elección presidencial Todo porque Los apristas Lo habían apoyado Ahora Y que hace el congreso Ese congreso También Más entreguista Le dan Tres años Más de poder ¿No? Del 36 Al 39 Ahora entienden Por qué Benavides Gobernó Tanto tiempo ¿No? Miren cuántos años Se ha gobernado Seis años ¿No? En el poder Ha estado Benavides No es No es Por la constitución Del 33 Porque no se aplicaba Para él Porque él está Reemplazando A Sanchez Si lo es Porque Se anuló La constitución La elección Del 36 Y el congreso Le otorga Tres años Más a Benavides ¿Sí? Aquí está Parte de sus obras Una de sus obras Es La creación Del palacio De justicia Palacio De justicia Justicia A ver Conocerán Mis alumnos De casualidad Digo yo El palacio De justicia Habrán visto Todo el palacio De justicia Bueno El palacio De justicia Fue creado En el gobierno De Benavides Pero se inspiró En el palacio De justicia De Bruselas De Bruselas ¿Dónde queda Bruselas? Algunos Ahí me conté Triste Algunitos Palacio De Bélgica Bélgica Entonces tenemos En exclusiva Unas imágenes Unas imágenes Del palacio De justicia De Bruselas A ver Un segundito Por favor Aquí está Actual Actual Aquí está Aquí les va Tres Dos Uno Y así Luce El palacio De justicia De Bruselas En Bélgica Es eso Inspirado En este diseño Del palacio De justicia De Bruselas Es que En el Perú Se va a crear Justamente El palacio De justicia Dice que Benavides Es el que lleva Convoca arquitectos Para que vean Dicho palacio Y hagan Uno En el Perú Es casi Idéntico Es bonito También Es imponente No sé si ustedes Han asistido Pero El palacio De justicia De Perú Miren Tiene una estructura Parecida No tiene la cúpula Eso sí A ver Aquí Comparen Se parece O no se parece Este es de Bruselas Y este que tiene Las escalinatas Es de Perú ¿Hay parecido o no? Confirmen Mortales ¿Sí? ¿Alumnos? Sí O no O sea Se parece Bastante Miren Los estilos El estilo De las columnas El estilo clásico Incluso En la parte interior Se ha ido Ahí te veo Hay columnas Igualito Eso acá Miren El de Bruselas Claro Es el original Se podría decir Sino que El palacio De Perú Es más grande Al parecer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Columnas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Columnas Es más grande Pero se inspira En esta construcción ¿Ya? Bien Bien Bueno Benavides Se despide De ustedes Se despide De su gobierno Habiendo Anulado Una Elección Democrática Continuando Continuando Con Con Betar Al APRA Y al Partido Socialista O al Partido Comunista Manteniendo El régimen Dictatorial Se retira Y por fin Al Perú Regresamos A un periodo Civil O sea De Presidentes Civiles Se podría decir Lamentablemente El presidente Que entró Al Perú Fue un presidente De la ultraderecha Aunque eso No es malo Lo malo Es que este Presidente No conocía La realidad Del país Y no lo digo yo Hay información Extranjera Prensa extranjera Que llegaron Entrevistaron Al presidente Prado Garteche Le preguntaban Por movimientos Sociales Protestas Al interior Del país Y él No tenía Ningún Conocimiento Eso te es una Síntesis Lo que te estoy Contando Entonces El presidente Prado Garteche En todo momento Evidenció Esto Miren chicos Esta fotografía Entre el presidente Y este presidente De los Estados Unidos Demuestra siempre Esta dependencia De Perú Hacia Hacia los Estados Unidos Dos hechos importantes En su gobierno El primero El desarrollo De la Segunda Guerra Mundial ¿No? Durante la Segunda Guerra Mundial Había dos bandos Dos grupos Estaban Los aliados Lo que se le conoce Como los aliados Y estaba Los del eje ¿Se acuerdan? Pregunta ¿Qué países Integraban al grupo Del eje? Así es Y como suena El eje Los escucho Alemania Japón E Italia Excelente Muy bien Muy bien Y por el lado De los aliados Pues no Ustedes saben Inglaterra Francia Sin querer Queriendo Los rusos Bueno También Pero Y Estados Unidos Pregunta seria ¿Y el Perú A qué grupo Apoya? Apoyó Indirectamente ¿A los aliados O a los del eje? ¿A los aliados? Sí Pues no siempre El Perú Este En esa línea ¿No? De los aliados ¿Ya? Bueno Entonces Mientras se producía La Segunda Guerra Mundial Y el Perú Apoyaba Indirectamente Abasteciendo De materia prima Etcétera A los aliados Estalló En América del Sur Una guerra Entre Ecuador Y Perú ¿No? Originada No es que sea peruano O sea Profesor de Historia De Perú Pero la guerra Fue originada Ocasionada Por los ecuatorianos La verdad Que Perú Era muy descuidado En sus fronteras En sus fronteras Con Ecuador Perú Sí ha sido Muy descuidado Y siempre Ecuador Ha tenido ahí Este Posibilidades De invadir Y lo ha hecho Hasta que los peruanos Se dan cuenta Casi en todas las guerras Si analizamos La guerra del falso Paquilla La guerra del Cenepa La guerra de Sarumilla Que es esta Es que los enteramos Después ¿No? De que Ecuador Ya ha tomado Posesión Este De territorio peruano Ya Bueno El Perú No lo va a permitir La ocupación Este Ecuatoriana Y se va a iniciar La guerra ¿No? No se olviden Estamos en el contexto De la Segunda guerra mundial Estalló la guerra Este diario Que ven aquí Redíselo Este periódico Diario ¿A qué país Le pertenece Este diario? Fíjense ¿A qué país Le pertenece Ese diario? ¿Ya se dieron cuenta? Apúrense Para continuar A Ecuador Eso No es de Perú Es el comercio De Ecuador Título del diario De Ecuador Llámese al servicio Activo De las armas A todos los ecuatorianos Nacidos Entre estos años Si la guerra Fue entre el 41 Fue en el 41 Y el 1941 Eso quiere decir Que esos jóvenes Tienen el promedio 23, 24, 25 años ¿No? A la guerra Chicos ¿No? Ecuador Enrona para la guerra Y miren abajo Los acusan Según ellos Oficiales Y soldados Japoneses O sea Por eso les pregunté Los del eje Secundan A la agresión Peruana O sea Están juntos Peruanos y japoneses Contra los ecuatorianos En la vida Pues chicos Perú está a favor De los Estados Unidos Tanto así Que el presidente Prado Obedeció a los Estados Unidos Cuando Estados Unidos Pide encarcelar Capturar Y enviar presos A los Estados Unidos Alemales Japoneses ¿No? Y este E italianos Los italianos Tuvieron que esconderse Incluso su banco Que se llamaba Banco Banco Italiano Pasó a llamarse Banco de Crédito Del Perú Acá se viene ¿No? El banco italiano Se llama BCP Como lo es ahora Los japoneses Fueron perseguidos Vamos a colocar A ver Las imágenes Que van a ver Advierto que son Muy fuertes Chicos Así que Dejen de almorzar Vamos a ver Aquí Eso es algo Muy bajo ¿No? De parte De los Bueno De los Alemanes Y peruanos Ya está listo Chicos Ahí va Miren Esta fotografía ¿No? Japoneses Y los celdas Que no tenían Nada que ver Con la guerra ¿Ya? Sin embargo Como el Papá de Estados Unidos Pues no da la orden Entonces Hay que obedecer Lo que dice Papá de Estados Unidos Papá de Estados Unidos Dice que no Envíen Presos Entonces Así Muchos japoneses Fueron subidos A los Buques O los barcos Que Estados Unidos Mandaba Y fueron así Expropiadas Sus Sus propiedades Los botaban Del trabajo A los japoneses De acá De Perú Este A los alemanes No tanto Recuerden que Dentro de Perú Hay una pequeña Alemania Por así decirlo En una comunidad ¿No? En Oxapampa En la selva central Ahí se acentuaron Y llegar a Isia Ahora es difícil Aposuso Especialmente Imagínense En esa época Pero italianos Fueron capturados Fueron perseguidos Japoneses También Fueron llevados Recuerden que Los japoneses Si bien es cierto Llegaron Mucho después Que los chinos Pero Rápidamente Empezaron A tener Gran desarrollo En ser dueños De pequeñas haciendas ¿No? De algodón Y todo lo demás ¿No? Ya Este Conclusión Este es el drama De los japoneses Exiliados De Perú ¿No? Durante el gobierno De Prado Garteche Por eso es que Cuando Ecuador Publica estas cosas ¿Eso es verdadero O falso chicos? Cuando dice que Oficiales y soldados Japoneses Ayudan o secundan A los peruanos En esta agresión ¿Eso es verdadero O falso? Dice el público ¿Alumno? Algunos les estoy preguntando Para ver si están Entendiendo ¿Ese título Del diario De Ecuador ¿Es verdadero O es falso? Con respecto A la A que peruanos Y japoneses Están atacando Ecuador O van a atacar Ecuador Eso es Absolutamente A ver Creo que me ha llegado Un mensaje A mi whatsapp Que dice Falso profesor Muy bien Eso es falso Completamente falso Vamos a guerra Fuimos a guerra Acá están las imágenes De lo que Ecuador Supuestamente reclamaba Como parte de su territorio La zona La zona que está De color azul Es la costa De Ecuador Este Tenemos aquí Los Andes de Ecuador La selva ecuatoriana Y lo rojo El color rojo Que ven aquí Es la zona En disputa Con el Perú O sea Lo que Ecuador Consideraba Que era Parte Legal De su territorio Imagínense Casi la mitad De Loreto Era lo que Ecuador Quería Alexar Estalla la guerra Y prácticamente De inmediato La guerra Fue favorable Al Perú Quiero que vean Lo siguiente Como las tropas Peruanas Con cierta facilidad Ingresaron Al territorio Ecuatoriano Invadieron Los peruanos Las provincias De Machala Las provincias De Loro Esas fotografías Que ven ustedes Ahí Con bandera Ecuatoriana No son Ecuatorianos Son peruanos Que han ingresado Al territorio Y han capturado Las Las Posiciones Ecuatorianas Posiciones Serían Posiciones Que el ejército Ecuatoriano Defendía Pero abandonaban Al del avance Del ejército Peruano Ahí tenemos Más fotografías Incluso Tanques Peruanos Y el territorio De Ecuador No se atacó A la población Civil Se atacaron Puntos Estratégicos Militares Lo que más Llamó la atención De esta guerra Para los ecuatorianos Y luego para los peruanos Fue una acción Heroica Una acción De entrega ¿No? Por cumplir Con un objetivo Militar Este señor José Abelardo Que aparece En los billetes De 10 Que aparecía Ahora ¿Quién aparece En los billetes De 10 soles Chicos? En los actuales ¿Quién aparece? Tampoco ¿No se han dado cuenta? En los actuales Chabuca Chabuca Aranda ¿No? Ya pero En los antiguos billetes Aparecía José Abelardo Quillones ¿No? Justamente Por esta acción Aeróbica ¿Ya? Ahí tenemos Algunas imágenes Del avión O el caza bombardero Que utilizaba El hecho El hecho de sacrificarse O de estrellar Su avión Contra un polvorín Ecuatoriano O un Centro de acopio De emuliciones ¿No? Ya que el avión Había sido Dallado No iba a cumplir Con su objetivo Pero lo Decidió dirigir Él mismo El avión Y actuar Como un kamikaze Japones O sea Dirigir el avión Los japoneses Dirigían Los aviones Contra Los buques De guerra De los aliados ¿No? Para hacerlos explotar Ellos mismos Explotar Como si fuera Una bomba Y eso Justamente Realizó Quillones ¿No? Terminado El gobierno De Prado Ugarteche Entramos Al gobierno De Bustamante Revero Presidente Bustamante Revero ¿Cuál es Su ley Más importante? Revisa Por favor Rápido En su libro ¿No? ¿Cuál es Su ley Más importante? Elija Una La ley De las Doscientas Millas Excelente La ley Del dovilio Sobre las Doscientas Millas Muy Bien La ley Del dovilio Sobre las Doscientas Millas Excelente Vamos a Colocar Un mapita Un ratito Ley De las Doscientas Millas Ya Brevemente Les hablo De esta Ley ¿Sí? Aquí Estamos Esta De aquí Actualmente Nuestra Frontera Marítima Con el País De Chile Claro Bueno Chile Por el Sur Y Ecuador Por el Norte Nuestra Frontera Marítima Es Esta Ya La que Les voy A mostrar Ahorita Espero que No me Carga La Imagen Segundo Segundo Yo creo que Ahora Sí Ya Ahora Sí Ya Miren Si nosotros Revisamos En este Caso La El tema Del diferendo Marítimo Nos Todavía Lo estoy Proyectando Creo Voy a Venir Ya Miren Nuestra La La proyección De nuestro De nuestro Mar Desde Ica Arequipa Boquehu Itagla ¿No? Si proyectamos Nuestro Mar Doscientas Doscientas Millas O trecientos Setenta Y Kilómetros Si lo Redondeamos Sería Esta Lilia Roja Fíjense Esta Lilia Roja Que ven Aquí Puntos Segmento Con Lilias ¿No? Así Estos Puntos Hasta El Punto C Esa Esa Es Es el Límite Del Mar Del Perú Correcto De las Doscientas Millas Hasta El Punto C Toda Esta Lilia De Color Rojo Eso Es Nuestro Mar Y A partir De Ahí Hacia El Sur Sería El Mar Chileno Al principio De la Lilia Bicectriz Bicectriz Porque El Mar De Chile Si se Da Cuenta Se Superpole Al Mar De Perú Esos 16 352 Kilómetros Y Estos 21 928 Kilómetros Es Mar De Chile Bueno Es Es El Área En El Cuál Se Superpole Los Dos Mares Pero Pero Esa Parte Le Pertenece A Perú ¿No? A ver Creo Que Me Va A Ay Este Creo Que Este Debí De Colocarle Santos Y Les Vamos 3 2 1 Ya Ahora Si Este es El Primer Mapa El Mar De Chile Es El Mar También Tiene 200 Millas Todo Lo Que Está De Celeste Y Lo Que Está De Verde Vale Y El Mar De Perú Es Lo Que Está De Color Anaranjado Y También Lo Que Está De Color Verde ¿Se Entiende esto? Ahí Esto Se llama Una Intersección Hay Una Intersección De La Propuesta Peruana Era Trazar Una Bicectriz O sea Una Lilia A la Vita ¿No? Y Dividir Al Mar A esta Área De Intersección Entre Los Dos Países La Vita Para Perú Y La Otra Vita Para Chile Bien Esa La Propuesta Peruana Es Una Propuesta Obvia Es Una Propuesta Justa Creo Que Es La Palabra Justa Pero Los Chilenos Desde Después De Lilia O El Puntero Esta Lilia Paralela Este Es Un Paralelo Como Como Referencia A la Lilia Ecuatorial Los Chilenos Trazaron Su Paralelo O sea Lo que Sería El El Extremo De Esta Área Verde Trazaron Su Paralelo Y Se Quedaron Con Todo El Mar Hacia El Sur Con Todo O sea Esto Era De Perú Bueno Es De Por eso Que Fuimos A un Juicio Ante La Corte Internacional De La Haya Al Final Se Considera Como Una Victoria Peruana A A pesar Que No Nos Devolvieron Todo No La Nueva Frontera Que Tenemos Con Los Chilenos Es Justamente La Que Tienes En Pantalla La Que Tienes En Pantalla Esa La Que Está De Color Negro Esa Nuestra Frontera Marítima Nuestra Nueva Frontera Marítima Que Tenemos Con Los Chilenos Ya Y Hice Ahí La Que Está De Color Negro Todo Esto A pesar Que Es Noticia Actual El Diferendo Marítimo Se Consiguió Gracias A que En El Gobierno De Mustamante Rivero Se Dejó Muy Sentada Las Bases De Las Doscientas Millas Del Mar De Grau Gracias A Eso Chimos Ya Esa es la Principal Obra De Gustamante Rivero Y Que Permitió Que El Perú Pueda Salir Victorioso Más Adelante Pregunta Chicos En Que Gobierno El Perú Demanda Chile Por El Tema Del Diferendo Marítimo En Que Gobierno Que Presidente El Perú Es El Que Demandó A Chile Ante La Corte Internacional de Naya Anótelo O Agréguelo A su Libro En El Segundo Gobierno De Alan García Otra Pregunta ¿Quién Fue Presidente Del Perú Después Del Segundo Gobierno De Alan García Lo Tienen Revisan ¿Quién? Ollantumala Excelente Ya En El Gobierno De Ollantumala Es Donde Sale El Fallo Del Diferendo Marítimo El Fallo Definitivo Ahí Sale Ya Acuérdense De Eso Bueno Gustavante Ha sido Un gusto Señor Gustavante Disculpe Con fallo ¿Se refiere a que ya se estableció de una vez la ley de las doscientas millas? Claro Fallo significa es el veredicto final En un juicio Ese es el fallo Fallo a favor de quien El fallo quisiera el veredicto El resultado Ese es un juicio Pero acá a lo que yo voy es que Y el gobierno de Gustavante Rivero se dio la ley de las doscientas millas Sería esta ley Sería esta ley En la que representa el mar de color anaranjado aquí para Perú Pero generaba una controversia al cruzarse el mar de Perú con el mar de Chile Entonces Frente a esto La propuesta peruana era Trazar una línea bisectriz Todavía A pesar de que Gustavante Rivero da la ley No se había resuelto el diferendo Marítimo No se había resuelto porque Chile Pues tenía una negativa No participaba Y en qué gobierno se presenta la demanda En el gobierno de Alan García Segundo gobierno Y en qué gobierno sale el fallo o el resultado En el gobierno de Ollanta Ubalo Ya está Continúo por favor Vamos por aquí Listo Llegamos al ochelio de Odría Odría Gobierno militar Odría El ochelio de Odría Gobierno de dictadura Y uno de sus lemas de Odría era Hechos y no palabras Hechos y no palabras Odría Y es el presidente Odría Quien aprovechando el buen momento de la economía peruana Debido a la guerra de Corea Las guerras son malas chicos Pero si tú vendes armas Te conviene ¿no? Las guerras son muy malas también Muchas vidas se pierden Pero si vendes materia prima A eso Te conviene ¿no? O sea, pagan bien por el cobre Por los metales Y también este Materia prima ¿no? Para por ejemplo La industria de alimentos ¿no? Entonces eso pasó con Perú Perú no participó directamente En la guerra de Corea Pero Perú vendía Materia prima a los aliados Básicamente Estados Unidos Que luego Estados Unidos Pues Va a revertir esto En su propio ejército ¿No? Bueno Debido a este apogeo Económico En la dictadura de Odría Muchas personas del interior del país Venían a la capital Por este buen momento de Lima ¿no? Fue la primera gran oleada migratoria Hacia Hacia Lima Llegaban de forma masiva Las personas de provincia Pero no podían llegar al centro de Lima Que ya estaba pues copado ¿no? Tampoco se iban ahí pues al Chorrillos Barranco Que eran balnearios Casas de playas De familias importantes Tampoco se van a ir Este Que te digo Pues Jesús María Este Pueblo Libre ¿No? Ya había pues haciendas Había pues familias ¿No? Hacendados Eran alejados del mismo centro Pero ya estaban ocupados ¿A dónde se van profesores Esos primeros migrantes Que vienen? Se fueron por ejemplo Alcayá Lo que es Carmel de la Legua No sé si han escuchado Por la avenida Argentina ¿No? Parte de la avenida colonial Este Se fueron ahí También Otro grupo Se fue al RIMAC El RIMAC Está cerca al centro Pues no Cruzando el puente Este Fuera del centro de Lima Cruzando el río RIMAC Ahí está el RIMAC Ahí empezaron a establecerse Otro grupo ¿No? Yo vivo en el RIMAC Ya Y de ahí Por ejemplo Del RIMAC Este Salieron hacia Parque del Trabajo Zarubilla ¿No? Y van a dar origen A un distrito San Martín de Porres Ahí se originó San Martín de Porres Con otro nombre En otro nombre De un día y mes del año No recuerdo bien Y luego ya Se pasaron a llamar San Martín de Porres O sea Les estoy contando Los primeros grupos ¿No? Otro grupo Que llegó ¿Dónde se fue? Se fue Ah ya Para la victoria Pues ¿No? La victoria Cerro San Cosme Cerro Alpino La victoria Este RIMAC Otro grupo Piedra Liza Caja de Agua ¿No? La entradita Nada más De lo que hoy Es San Juan Del Urigancho ¿No? Para ahí Se fueron a esa zona Otro grupo Alejado del Callao Y otro grupo Viene A las haciendas Invader Todo es invasión A las haciendas Ubicadas en lo que es Comas Por ejemplo Comas Comas es uno De los más antiguos La zona de Comas En la avenida Universitaria ¿No? Y así Esos fueron los primeros Distritos ¿No? ¿Qué distritos? Zonas marginales De Lima Así les decía Zonas de las periferias Alejadas De Lima Pero como se hacía Populoso O mayoritaria ¿No? Y iba creciendo En los distritos Entonces la política Del gobierno de Odría Fue crear Este Colegios Para Para estas familias Colegios grandes Grandísimos Colegios de una capacidad De tres mil A cinco mil alumnos No como el colegio Donde algunos de ustedes Acabaron su secundaria Colegio particular Chiquititos No hay colegios Particulares Pequenitos Chicos Tamaño de una casa Una casa Prácticamente ¿No? Donde Hacen educación física En la canchita De fútbol Del barrio ¿No? Pero ahora van a ver Los colegios De aquella época ¿No? Hechos y no palabras Odría Hizo muchas obras Obras públicas Como la vía expresa ¿No? También Fue ampliada La vía expresa La vía expresa Es una gran obra Vial Chicos Que fue construida Pensando en el futuro Pensando en construir Un tren Subterráneo Entre las dos vías Que ahora está El metropolitano ¿No? Pero fue Construida Diseñada Para tener Un subterráneo A futuro ¿No? Se va a construir El actual edificio Del Del pedagógico De Monterrico O la escuela Normal De mujeres Se crearía La escuela Normal De mujeres La escuela Normal Quiere decir Escuela Para ser Profesores Docentes ¿No? La escuela Normal De varones Era la Cantuta O la La universidad Hoy Enrique Guzmán Y la de mujeres Era El pedagógico De Monterrico Que hoy Ya tiene Rango Universitario ¿No? Y ya no es Solo de mujeres Ya es Para Mixo Mixo Se podría decir ¿No? Este Estos son los colegios Imagínense Me hace recordar Mi época Yo acabé La sección Mujer Chicos De un colegio Del estado ¿Ustedes en qué sección Acabaron? Si están Particulares Algunos particulares Solo tienen Una sección Algunos de ustedes Acabaron el estado ¿En qué sección? ¿Colegio? Profesor Yo estaba En la Tuve la oportunidad De estar en la Pero en mi colegio Había estado Hasta la J Hasta la J A ver ¿En qué colegio Es este Valeria? Ricardo Ventín Del RIMAL Ah Es justo Y lo iba a mencionar Ahorita Conozco yo El colegio Ricardo Ventín Es amplio Está Bueno Su cancha De fútbol ¿No? Si Es grande Yo estuve Desde inicial Y terminé Ahí El colegio Ricardo Ventín Es el más emblemático Del RIMAL Cuando se crea Se crea con el nombre De Gran Unidad Escolar Ricardo Ventín ¿No? Y hace poca Tenías que utilizar Todos los estudiantes Sus insignias Entre insignas De g.u.e. La Gran Unidad Escolar Si alguien acá Es de San Martín De Porres Alguien es de San Martín De Porres Hay un colegio Ubicado ahí En la Avenida Universitaria Cruce con la Avenida José Granda ¿Cómo se llama ese colegio? Acabo de dar la respuesta El colegio se llama José Granda Otra gran unidad escolar ¿No? Colegios fueron creados Increíble Con esas dimensiones ¿No? Que vemos por ejemplo Unas fotografías Acá otro colegio El colegio Alfonso Ugarte Tiene un auditorio inmenso Yo conozco a su auditorio Esta foto no está completa Todo el colegio Y así Todos estos colegios Que eran grandes unidades escolares En el segundo gobierno De Alan García Fueron renovados Por ejemplo Este colegio Fueron este Renovados ¿No? Reparados Renovados Y hoy tienen Hoy se les llama De otra manera Se les llama este Colegios emblemáticos Del Perú ¿No? Todos estos colegios Obviamente tienen Más de 50 años ¿No? Colegios emblemáticos Del Perú Si alguno de ustedes Ha terminado En un colegio emblemático Levante la mano Por favor Vamos a hacer una encuesta Solo levante la mano Los que han terminado En un colegio emblemático Del Perú Del Perú Porque no solamente fue Lima A ver ¿Cuántos han levantado la mano? Vamos a ver Uno Dos Dos alumnos Nada más Que todos los demás Vienen de particulares O a lo mejor puede ser Un colegio del estado Actual ¿No? Pero los colegios Las grandes unidades escolares Creadas en la época De Odría Hoy se llaman Colegios emblemáticos Del Perú ¿No? Bueno También se crearon Por ejemplo Este Milisterios Profesor Disculpe Es que Pero la escuela Normal de mujeres No se había creado En el gobierno De Mariano Ignacio Prado Sí Pero lo que está pasando Aquí es este Que está el edificio La Les dije ¿No? La construcción El edificio Se está renovando ¿No? Ese tipo de construcción Por ejemplo Es digamos Moderna Para su época ¿No? Así como este edificio Que ustedes ven aquí Es el Es Fue el edificio Más alto del Perú Antes que se construya El Sheraton El Sheraton Lo pasó Este edificio Luego El Sheraton Lo pasó Otro edificio El edificio De Interbank Luego el Westing Y ahorita El edificio Más alto del Perú Es del Banco de la Nación Es un edificio En San Isidro Creo que está Pero este fue El edificio Más alto del Perú ¿Saben en dónde Está ubicado? ¿Lo han visto antes? A ver Piensen Piensen ¿Lo han visto antes? ¿Es ese edificio o no? Rápido ¿Han visto antes o no? Ese edificio Está cerca A Bankai Si no me equivoco Sí Está frente a la avenida Ah Frente a Bankai Sí Está prácticamente Frente al centro comercial El Hueco ¿No? Centro comercial El Hueco Un ratito Voy a ponerle Mejor una foto De cómo luce Actualmente Aquí está Este Bueno Es el mismo edificio Solo que luce ya De otra manera Lo han pintado A ver que cargo Un poquito la imagen El 3 Ahorita es la Corte Suprema De Justicia Ahí les va 3 2 1 Antes y después Este edificio Ha sido Bueno Ha tenido diversos usos Ha sido por ejemplo Pero voy a borrar esto Por ejemplo El Palacio El Poder Judicial El Palacio de Bruselas El Asesinato de Sánchez Cerro El Señor Leguía Otra vez El Palacio de Bruselas El Club del 29 La Gran Depresión Listo Estoy buscando Una fotografía Ahí está El antes Así cuando se inauguró Este edificio Ha sido sede Por ejemplo Del Ministerio de Educación Del Ministerio de Trabajo No Pero actualmente Es La Corte Superior De Justicia de Lima ¿No? Como lo pueden observar O como lo pueden ver ¿Qué tal? En la actualidad ¿Cómo luce mejor? ¿En la actualidad? ¿O la foto antigua? ¿Cuál para ustedes Está más Luce mejor el edificio? Muy bien Como que mejor foto Es la antigua ¿No? Pareciera ¿No? La fotografía antigua Ya Este está frente La habilidad bancaria Frente a este Edificio Está el centro comercial El hueco ¿No? Se le llama así El hueco Porque pues tiene Una gran cavidad Que cavaron Alguna vez ¿No? Este Y la obra Se abandonó Entonces ahí Construyeron un centro comercial Que son como Dos o tres pisos Hacia abajo Yo he ido también Por si acaso Chicos ¿Qué pasa? Si conozco Ahora ¿Sabían ustedes Que en el centro comercial El hueco Se iba a construir El gemelo De este edificio Otro edificio Igualito Se iba a construir Entonces Ambos edificios Eran como la entrada A la avenida Abancay ¿Te imaginas Que hubiera pasado Si realmente Se hubiera construido Otro edificio Otro edificio Igualito Por eso es que Se había excavado Para hacer Las bases Del edificio ¿No? Y hubieran quedado Dos edificios Idénticos Este En la avenida Abancay ¿No? Miren Incluso acá había una plaza Como un óvalo No sé si lo notan Aquí Había como una plaza Esta es la avenida Nicolás de Piero Si siguen ustedes Hacia abajo Por esta avenida Llegarán al local Principal De la Universidad Federico Villarreal Luego a la plaza Dos de mayo Y si continúan Llegarán al anexo Ocho ¿No? En pleno centro Delino Grandes obras En el gobierno De Leguía De Leguía Que diga de Odría De Odría También el Estadio Nacional Fue construido En su gobierno El Estadio Nacional También el Hospital Del Empleado El Hospital Rebagliati ¿No? Podía llegar aquí Al centro Un helicóptero Chicos Ese es el Hospital Rebagliati ¿No? Grandes avances Miren Otra fotografía Aérea Del Hospital Rebagliati ¿No? Esta debe ser La avenida Esta avenida No Esta avenida La avenida Acá Esta debe ser La avenida Este Donde están Los Árboles Salaverre ¿No? Y por el otro lado La avenida Arenales Debe ser esta La avenida Arenales ¿No? También se otorgó El voto femenino Presidencial Ya que el voto Municipal femenino Fue de Sánchez Cerro ¿No? Ahí los hombres Admirados Con mucha sorpresa Como las mujeres Ejercían su voto Ojo Ojitos Solo las mujeres Que supieran Leer Y escribir Nada más ¿Sí? Que eran muy poquitas ¿Ya? Terminado La dictadura De Odría Viene el segundo Gobierno De Prado Garteche 1956 1962 Se produce El boom De la pesca En el Perú El boom Pesquero Un Peruano Un empresario Peruano Llevó A la A la pesca ¿Ya? O a la Claro La pesca Peruana Actividad Como actividad Económica Como una potencia Al Perú ¿No? Ahí hablamos De señor Luis Vanchero Luis Vanchero Rossi No sé si han escuchado Hablar ustedes De este Personaje Luis Vanchero Rossi ¿No? Quien Llevaría Este A la pesca Peruana A ser una potencia ¿No? En aquella época ¿Sí? Entonces Vamos a ver Por aquí Un ratito Un ratito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? No Ahí Mientras va cargando La otra imagen La pregunta La pregunta Es la siguiente Este ¿Cuál fue El 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 pez O el O la exportación Masiva Que tuvo el Perú ¿No? ¿De qué especie De pez Fue la que el Perú Exportaría Para convertir A nuestro país En el primer Productor De harina De pescado A nivel mundial ¿Alguien sabe? Lanchoveta Lanchoveta Muy bien Consumen ustedes Lanchoveta Poco Creo que Consumen Lanchoveta Lanchoveta No es un pez Muy Muy grande No es muy grande Pero tiene alto Valor Nutritivo Durante un promedio De 15 años Se va A Exportar En grandes Cantidades Y el Perú Fue el primer Productor De harina De pescado De anchoveta En todo caso En el mundo ¿No? Superando a Rusia Superando Este A China Por ejemplo De aquella De aquella época Alucinante Alumnos Lo que Se provocó Lo que se desarrolló En el Perú ¿No? El boom De la pesca Sabías ¿Sabías que toda La empresa De Banchero Rossi Luego le fue Expropiada Durante la época De Velasco Y Banchero Rossi Fue asesinado Bueno Se le encontró Su cuerpo ¿No? Habría sido Asesinado Un hombre Visionario Que muchos Creen Este Que su rivalidad Con Velasco Alvarado ¿No? Este Habría generado Su caída O habría sido Perseguido Por 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 este Político ¿No? Bueno Lo cierto Es que se expropió Su empresa Y se convirtió En pesca Perú Y luego Fue Asesinado Este empresario Peruano ¿Ya? Bueno Bull de la pesca Se eliminó La ley De seguridad Interior Impuesta Por Odría Una ley Similar A la ley De emergencia Elaborada Por Sánchez Cerro ¿Ya? Entonces Este Bueno A pesar de todo eso Prado Garteche Convoca elecciones En 1962 Quiero que vean el libro En 1962 Se promulgaron Elecciones presidenciales Fíjense El segundo gobierno De Prado Garteche ¿Ya? En las elecciones Del 62 Creo que acá está el resultado ¿Dónde está? En las elecciones Del 62 Haya de la Torre Acá está Haya de la Torre No llega Se aproxima Al 33,3% ¿No? En segundo lugar Quedó En el 62 Este Belaúnde ¿No? Belaúnde Terri Y en el tercer lugar Quedó Este Manuel Apolinario Odría Sí, el mismo Odría El dictador Postuló a la presidencia Y tuvo aceptación ¿No? Más de un 15% No está mal Pero ninguno De los tres Llegaba a la mayoría Si eso hubiera pasado Actualmente Según nuestras leyes El primer puesto O el primer lugar Y el segundo lugar Van a una segunda vuelta Como lo hizo Por ejemplo Fujimori Vargas Llosa ¿No? Fueron a una segunda vuelta Pero según las leyes De la época No existía la segunda vuelta Entonces ¿Cómo se solucionaban Estos problemas? Profesor El Congreso Tenía que decidir ¿No? Decidir A cuál de los tres Se le otorgaba La presidencia Al Perú Obviamente Que tendría que ser Al más votado ¿No? Que era Haya de la Torre Los militares Al saber Que los sapristas Podrían Llegar al poder Y los sapristas Eran vistos Como Como un grupo radical De muy de izquierda Que podría enfrentar Los derechos De los oligarcas O de los militares Que incluso Eran los aliados De los oligarcas Este Da un golpe de estado Las elecciones Ya se habían desarrollado Por si acaso Algunos Da un golpe de estado Y anulan Las elecciones Del 62 Las anulan Y gobernarían Dos militares Ricardo Pérez Godoy Y Nicolás Lindley Eso se le llama La Junta Militar Lo único bueno Es la creación Del Instituto Nacional De Cultura ¿No? Nada más Convocaron elecciones Y ganaría Belaunde Dicen que para En un año Cambió muchas cosas ¿No? Del 62 Al 63 Cambiaron muchas cosas Porque los militares Apoyarían a Belaunde Y bueno Al final Belaunde gana Allá de la Torre Segundo lugar Y tercer lugar Se mantenía Odría Y viene El primer Belaundismo Cuatro Obras importantes Del gobierno De Belaunde Resáltalas Repito Cuatro obras importantes La primera Se crea un aeropuerto ¿Y qué aeropuerto? El más importante Del Perú Sí El aeropuerto internacional Jorge Chávez Segundo El Banco de la Nación ¿No? Todos los que trabajan Para el Estado O los que trabajamos En el Estado Los depositan ¿No? En el Banco de la Nación ¿No? El Estado tiene Paga Por ejemplo ¿No? Ayuda a las transacciones El Banco de la Nación Tercero La carretera Marginal De la Selva Que permite La integración Del Perú Esa pregunta ¿Cuántas veces Nadie se previo? ¿Qué obra De Belaunde Permitió La integración ¿No? Del Perú O del interior Del país De lugares alejados La carretera Marginal De la Selva Que hoy se llama Carretera Fernando Belaunde Terri Hermosa carretera Actualmente ¿No? Muy bonita Esa carretera Te lleva hasta A Huánuco No De Huánuco A Tingo María Chicos Qué bonita Tingo María Tocache Te vas a Tocache Te vas a Pucalpa Y es Muy bonita Este Y algo Que está en tu corazón Y que ojalá Se cumpla Tu meta En su gobierno De Belaunde Se creará La Universidad Nacional Federico Villarreal ¿Ya? Y te dejo como tarea Que averigües La Villarreal En un inicio La Universidad Villarreal Se creó como Alexo De otra universidad Que luego ya Con las facultades De Derecho Este Educación Letras ¿No? Se crea como Una universidad Autónoma ¿No? Y tiene una sede La sede principal De la Universidad Federico Villarreal Que es este Esta sede ¿Conocen ustedes El local central De la Universidad Villarreal Alumnos? Confirmen ¿Conocen la sede Principal De la Universidad Federico Villarreal Alumnos? El que está Por la facultad De Odontología Profesor Odontología No, no Ese es de la Marina No, no Ah, no El que está Por 2 de mayo Por 2 de mayo Este La avenida Nicolás de Piero ¿Nada? Sí, profesor Ah, la facultad De Educación Ajá Está Educación Está Derecho Está Humanidades ¿Cómo que hay Oroba? ¿Qué pasa, chicos? No, ahí está Les pongo una foto Mejor Ahí está Ay, Dios Este es el local Principal ¿No? Al costado De la De local central Hay una iglesia Aquí, aquí Hay una iglesia ¿No? Y bueno Ahora Les voy a mostrar Una foto Que puede ser Que les cambie Su forma de ver Bueno La Universidad Villarreal Les destruye A la infancia Como dicen ustedes Ahí les va Poster Ahí está Vamos a ver Aquí está ¿Dónde está? Aquí está Ya Ya lo tengo Si lo que tiene que Terminar de cargar Este La imagen Ya Listo Cargó Ya Antes El local De la universidad Antes El local El local Central De la universidad Nacional Federico Villarreal Era un colegio Un colegio Religioso Dirigido Por la orden De los jesuitas Ese era el colegio Por eso es que El colegio Que era enorme Al costado Tenía su propia iglesia Su propia capilla Internamente El colegio Estaba comunicado Con la capilla Con la iglesia La iglesia Está exactamente Al costado Y en su interior Tenía estos patios Esta forma Esta estructura Lo único Que ha mantenido Es La universidad Villarreal Bueno lo único No casi todo Ha mantenido La parte de la fachada El lateral Y el centro Los otros pabellones Ya no están Este tampoco Y se ha construido Una facultad Ese era el colegio La Inmaculada Era un colegio Jesuita De la orden De los jesuitas Ese era el colegio Este La Inmaculada Ahora La casona De 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 San Marcos Que también está La habilidad Nicolás de Pierola También era De la orden De los jesuitas De la época Del Biorrey Lata Todavía es más antiguo No Aquí lo tenemos Aquí tenemos Cuando recién Se Se construía El El Colegio Jesuita El colegio La Inmaculada No viene Estas rejitas Vean las rejitas Que están aquí Adelante Y recién Construían aquí Las primeras Facultades Si recién Construían La Capilla Acá recién Lo están Construyendo Aquí ya está Construido Bueno y así Luce actualmente ¿No? Ya le pertenece A la Universidad Nacional Federico Villarreal Bueno Next Sigamos Tienen que Recordar eso Que el gobierno De la UNDE Entonces Carretera Marginal De la Selva Este Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Como les dije El Banco De la Nación La Universidad Nacional Federico Villarreal ¿No? El arquitecto Fernando Belagunde Terri También pues El mismo Diseñó La residencial San Felipe Alucinante ¿No? Belagunde Tuvo que ponerle Fin A un A un A un Problema Que había Con una empresa Norteamericana Llamada La IPC Una empresa Este Que explotaba Nuestro petróleo De forma Ilegal ¿Ya? Entonces Belagunde Firma un acuerdo Llamado El acta De Talara Sin embargo El acta De Talara Rodito En 1968 Ya Sin embargo El acta De Talara Este Generaría En el año Se le conoce Este Como El escándalo De la página 11 ¿No? O la caída De La caída De De Belagunde Terry Vamos a hacer un pequeño video En la cual Nos ilustra Lo que fue Lo que representó La caída De Belagunde Terry Y las reformas Que aplicaría Juan Velasco Alvarado Eso se le llama El gobierno Revolucionario De las fuerzas armadas 12 años De dictadura La primera fase Se le llama El septenato El gobierno De Velasco Y los otros Cinco años El gobierno De Francisco Morales Bermúdez Fue el último Presidente militar Del Perú Aquí tenemos Al periodista Jaime Chincha No se asusten Aquí estaba Más joven Más gordito Ahora está Un palito Atentos 3, 2, 1 Pero un día Como hoy En el año 1968 No se escucha Profesor Les decía Si se escucha Si se escuchaba El audio Del video Se escucha A ver otra vez Un ratito El Perú Comenzó Una revolución Con consecuencias Insospechadas Se escucha El audio Campeones Bien Confirmen Ahora sí Ya listo El Perú Comenzó Una revolución Con consecuencias Insospechadas Hasta entonces En la economía Nacional La madrugada Del 3 de octubre Fernando Belaúnde Terry Fue derrocado Por el comandante General Del ejército De entonces El general Juan Velasco Alvarado Dándose inicio Así Al gobierno Revolucionario De las fuerzas Armadas Un gobierno De izquierda Abiertamente Nacionalista Socialista Revolucionario Y popular Hace el mediodía Un comunicado Informó al público Que el general Velasco Encabezaba La junta revolucionaria Integrada además Por los comandantes Generales De la marina Y aviación Se trataba De un golpe Institucional Velasco Llegó a Palacio A las 5 de la tarde A bordo De un helicóptero Y dos horas Más tarde Juraba como Nuevo jefe De estado El país Ignoraba Que bajo Las banderas Del nacionalismo Se iniciaba Una dictadura Que cambiaría El rostro Del Perú Lo iría En contra De las libertades Del individuo Y nos llevaría Por el errado Sendero Del estatismo Que tanto Que tanto Le ha costado Al Perú Palacio Amaneció Bajo la protección De blindados Y paracaidistas En las principales Calles Y plazas De la ciudad La guardia De asalto Formó pelotones Que enfrentaron Los escasos grupos Apristas En su mayoría Que salieron A protestar Infructuosamente A los seis días De instalado El gobierno militar El 9 de octubre De 1968 El general Velasco Anunció Como un acto Nacionalista La toma De los yacimientos Petrolíferos De la Brea Y Pariñas Y la expulsión De la transnacional International Petroleum Company Fue el primer signo La primera expropiación De las muchas expropiaciones Que en los años siguientes Se expectaría El país El gobierno Revolucionario Después de declarar La nulidad De la indigna Acta de Talara Y del exivo Contrato Celebrado Por el régimen Que La fuerza amada Ha depuesto En cumplimiento De la misión De cautelar Los derechos De la república De acuerdo Con el artículo 213 De la constitución Del estado Acabe de promulgar El decreto ley Que ordena La inmediata expropiación De todo el complejo Industrial De la Brea Y anuncia al país Que en este preciso momento Las fuerzas De nuestra primera Región militar Que tenemos en el norte Haciendo 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 El clavor De la nación Está Está ingresando Al campo de Talara Para tomar posesión De todo el complejo Industrial Que incluye La refinería Y Con la más alta Emoción patriótica Hace flamear El emblema nacional Como expresión De nuestra indiscutida Soberanía La ruptura Del orden democrático Se debió A la crisis Del gobierno Que encabezaba El arquitecto Fernando Velaunde Sin mayoría En el parlamento Dominado Por la oposición Del APRA Y la unión Odeísta Que censuró Docenas de ministros Velaunde Fue incapaz De solucionar Los conflictos Promesas electorales Nunca cumplidas Aparición De focos guerrilleros Y una traumática De evaluación Que hizo saltar Abruptamente Al dólar De 28 a 40 soles Fueron creando El ambiente Para más de una Conspiración Contra la democracia Es verdad Que hizo librar A amplios sectores De la sociedad Peruana Es verdad Que modificó Al Perú Tradicional Pero también Es verdad En el implacable Juicio de la historia Que su tiempo Fue el tiempo De los discursos De los descojos Y sueños revolucionarios Cuyos excesos Todavía afectan Al Perú El pretexto Para el golpe Fue el escándalo Del acta de Talara Y la famosa Página 11 Una polémica Que Velaunde Venía arrastrando Meses antes De la insurrección Velasquista Sus opositores Básicamente El APRA Y la Unión Nacional Odriguista Decían por entonces Que el contrato Petrolero Que su gobierno Firmó Con la empresa Estadounidense International Petroleum Company Era obsecuente Y entreguista Entonces Entonces los militares Encontraron En aquella transacción La excusa Para derrocar A Velaunde Y quedarse En el poder Hasta 1980 Como bien lo recuerdan Carlos Contreras Y Marcos Cueto En su libro Historia del Perú Contemporáneo En los doce años De dictadura militar No hubo congreso Ni poder electoral Un ente llamado Consejo Nacional De Justicia Reemplazó A la Corte Suprema La constitución De 1933 Vigente hasta entonces Fue abolida Por un estatuto Revolucionario Los partidos Políticos Permanecieron cerrados O en la clandestinidad Y acabó Clausurándose La libertad De expresión Velasco Intentó Organizar Movimientos Campesinos Estudiantiles Y profesionales Todos parametrados Tales como La Central De Trabajadores De la Revolución Peruana La Confederación Nacional Agraria Y el Sistema Nacional De Apoyo A la Movilización Social Conocido Como Sinamos Que nunca Llegaron A tener Una identificación Plena Con la población Sino que Fueron Entes Manejados Directamente Por Velasco Y su cúpula Además De un grupo De intelectuales De izquierda Que apoyó Abiertamente La revolución El programa De reformas Izquierdistas Y socialistas Se desarrolló Durante la primera Fase Del gobierno De la Fuerza Armada El septenato De Velasco Desde 1968 A 1975 Donde se produjo Un masivo Traspaso De la propiedad Privada Hacia el Estado Lo que dio paso A la política De las estatizaciones Los yacimientos Mineros Más importantes Fueron expropiados Desalojándose A empresas Extranjeras Que llevaban Varias décadas En el país Entre ellas La Cerro De Pasco Corporation Que entonces Daba empleo A unos Diecisiete mil Trabajadores También fue expropiada La pesca Creándose Pesca Perú Grandes empresas Públicas Como Centro Min Y Cider Perú Reemplazaron La actividad Privada El transporte Aéreo Fue controlado Por la estatal Aero Perú Que nació De otra Empresa Privada Expropiada El crecimiento Del aparato Estatal Controlado Por los militares Dio lugar A empresas Estatales Terminadas Con la palabra Perú Entre el Perú Y Electro Perú Por ejemplo Velasco Resolvió El dilema Entre la eficiencia Empresarial Y la justicia Social Favoreciendo A esta última La justicia Social Sin tener en cuenta La sostenibilidad Económica Del proyecto Y sin contar Casi nunca Con la información Necesaria Para estimar El costo Que implicaba Cada una De las decisiones Ese gobierno Militar Fue llamado Por entonces Como un camino Al socialismo Puesto en marcha En el Perú El control social Y el apoyo Incondicional Hacia este estilo De reformas Desde arriba Nunca llegó Y el gobierno Tuvo que enfrentar Tensiones En su interior Fuertemente custodiado El avión partió A primera hora Rumbo a la Argentina Una observación Alumnos Aquí lo que van a observar Es como De la UND Terry Luego del golpe de estado Pide asilo político A Argentina Y le fue concedido Ahora Luego del gobierno De todo el gobierno Militar O sea De los 12 años De dictadura Si ustedes revisan Si ustedes revisan Luego de la De la primera fase El gobierno militar Que lo representó Velasco Luego de la segunda fase Lo representó Francisco Morales Bermúdez Bermúdez ¿No? Este Claro Francisco Morales Bermúdez Retorna al poder Velasco De la UND Terry Y miren Segundo gobierno ¿Ven? El segundo gobierno De Fernando Velasco De la UND Terry Y en su gobierno En el 82 Estalla la guerra De las Malvinas La guerra Entre Inglaterra Y entre Y entre Argentina Y aquí ocurre Algo muy Muy interesante ¿No? Este En el Perú Justo en esa época Disculpen En la ONU En las Naciones Unidas Justo en esa época El secretario general De las Naciones Unidas Era un peruano Javier Pérez de Cuellar ¿No? Era el Secretario general De las Naciones Unidas ¿No? Y en el Perú Gobernaba Velasco Y el Perú Apoya a Argentina No solamente Por Javier Pérez de Cuellar Sino también El gobierno Velasco Apoya a Argentina En la guerra Contra Contra Inglaterra ¿No? La guerra De las Naciones Unidas En parte En agradecimiento Porque fue Argentina La que recibió El presidente Belaunde Terri ¿No? Luego de la dictadura Militar Donde Belaunde Inició un largo Destierro Seguramente Se han movido ambiciones Para detener El régimen Constitucional Que presido No puedo decir más Porque me lo impide Una elemental Cortesía Para con la Argentina Y para con su gobierno Palacio Palacio Amaneció Amaneció Bajo la protección De blindados Y paracaidistas 4 de marzo De 1970 El régimen militar Captura El diario Expreso En horas de la mañana Un contingente Militar Ingresa a las instalaciones Y Expreso Es entregado A los llamados Mastines De la dictadura 9 de noviembre De 1971 Apenas un año después El siguiente abuso De la dictadura militar Empeñada en silenciar Toda crítica Tuvo como víctimas A las estaciones De televisión Que fueron expropiadas En base a la prepotente Ley de telecomunicaciones En ese tiempo El país expectaba Por parcelas Lo que ocurría Casi nadie protestó Apenas un breve editorial Del comercio Fue el único reclamo El silencio Complaciente De los demás medios No los libró En 1974 Les llegó el turno Fueron confiscados Todos los diarios La libertad de expresión Había sido liquidada La intolerancia Estaba instaurada Deportaciones Clausuras Expropiaciones Toda opinión Era combatida Y todo desacuerdo Se solucionaba Por la fuerza Las dificultades Financieras Se tradujeron En movilizaciones De trabajadores Que llevaron A los paros Nacionales De 1976 Y 1977 Y antes En un paro De policías En 1975 Que fue determinante Para debilitar La autoridad De Juan Velasco Alvarado Una observación Alumnos El paro Del 75 Que sí fue Durante el gobierno De Velasco Alvarado El paro De policías Velasco Para Para tratar De contener El paro De los policías Acá Los militares Ahora ustedes Imagínense Policías Protestando Y los militares Tratando de detener O controlar El paro Una situación La verdad Muy muy delicada Pero ya El gran paro General O el gran paro Nacional Donde todo el Perú Se puso de pie Y le dijo Que no a los militares Fue en el 77 Fue en el 77 Justamente Este En la cual Este Francisco Morales Bermúdez Toma la decisión Radical De cambiar El plan Nacionalista Y Planteó Un nuevo plan Un reemplazo Del plan Inca El plan Inca De Velasco Alvarado Un plan Nacionalista Etcétera Aplica Este El plan Tupac Amaro El plan Tupac Amaro Si bien es cierto Tiene una tendencia Pues nacionalista Pero lo que busca Es retornar A Retornar Este A la A la vida A la vida democrática A la vida Constitucional ¿No? Quiere decir Que ya los militares Toman la decisión De retirarse Del poder ¿No? Y eso pasó El que convoca El retorno A las A las fuerzas Al Al gobierno Civil Va a ser Francisco Morales Bermúdez Debido a este Gran paro Nacional ¿No? Ahora ¿Por qué Velasco Sale del poder? Velasco salió Del poder Velasco en sus últimos Años Estuvo así ¿Ya? Que no te mientan Que no te digan No sé El golpe de estado A Velasco Va a ser En sus últimos años Estuvo así Y así lo sacan De palacio De gobierno Miren Así lo sacan Fíjense Bermúdez Da el Tacnazo El tacnazo Es el golpe De estado Desde Tacna Miren como Lo sacan A Velasco ¿Qué le falta Ahí chicos A Velasco? Para ver Si se están Dando cuenta ¿Qué le falta Ahí a Velasco? ¿Se nota O no se nota? Una pierna Correcto Ese es cuando Le dan El golpe De estado Así que Cuando ustedes Los adultos Le dicen Que el bravo General Velasco ¿No? El general De los pobres Bueno Cuando exageran Su figura Y dicen Que estuvimos A punto De invadir Chile Que Velasco Iba a dirigir ¿No? Así dicen Iba a dirigir La recuperación De Arica Yo les pregunto En ese estado Era el general Velasco Que dio el golpe De estado A 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 Decidido Estaba mal De salud Y Y Y Y No todas Las fuerzas Armadas O sea Los órganos Lo obedecían Ir a una guerra En esta situación Política Y militar ¿Era correcta Alumnos? Me reflexionen ¿No? Al respecto De lo que yo les digo Entonces No No me gusta Cuando a veces Los adultos Hablan Sin conocer Y le cuentan A los A los jóvenes ¿No? Y la gente dice No, sí Seguro Bermúdez Entonces Es un Traidor Y todo Lo demás Esa era la Realidad Del Los últimos Años Velasco Estuvo así Y luego Más paraba En sus Políticas De salud Que claro Hay que Y no se retiraba Del cargo O sea Lo curioso Es que se Quería Mantener En el poder Lo retuvieron Lo Dirige un Golpe de Estado Muy fácil Por cierto Y asume Bermúdez Y Bermúdez Quiso continuar Con la Con la Dictadura Militar Pero ahora Van a ver Las imágenes De los paros Y todo Y Bermúdez Dicen no Ya no podemos El pueblo Ya no quiere Y convocaron Una asamblea Constituyente El presidente De esa asamblea Constituyente O de estos Nuevos asambleístas Va a ser Allá de la Torre Ya muy viejito Y crearán Una nueva Constitución Entonces Que ya sientan Las bases De lo que será La nueva Política Ya El tiempo Bueno Ya nos ganó No podemos terminar El de ver el video Pero les comparto Por aquí El ¿Dónde están ustedes? El chat Ya les comparto Por aquí El chat En el chat Les comparto El enlace Para que terminen Para que terminen De ver El El video Y estoy subiendo En este preciso Instante Ustedes son En la aula 2 Voy aquí Archivos Archivos Historia del Perú Un segundito No se vayan Por favor Para confirmarles Historia del Perú Voy a adjuntar Las claves Las claves ¿Ustedes tienen La práctica De historia del Perú Me confirman Por favor ¿Tienen el PDF? Confirme El rápido La hora Nos ganó ¿Tienen el PDF? La práctica De historia del Perú ¿Lo tienen Campeones? Se refiere A la separata Donde hay preguntas ¿No? Ya pueden enviármelo Ahorita aquí Por Acá por mensaje Por favor Envíemelo Aquí por Por mensaje Por favor Es que a mí me la da Pero me la da Como foto Y no está En buena resolución No, no está En buena ¿Será posible De que Lo mande también Las claves A su carpetita? Sí, justamente Ahorita lo que Les estaba diciendo Es que estoy Subiendo las claves Ahorita les confirmaré Unos segundos Nada más Que está cargando Y Claves de siempre Ya está A ver Lo que hacen ustedes No se olviden Suban Suben Este Hablen Su Plataforma Y ahí ya está Ya están las claves ¿No? Ingresan Por ejemplo Ahí ven las claves Y siempre Lo voy subiendo Están De todas las semanas Espérense que cargue A ver ¿Qué pasó? No cargo Ah, está cargando Creo Ahí está ¿Ven? Está de la semana 15 También Toda la semana Mejor Ya están las claves Chicos Y envíenme Ahorita Por Por el chat La práctica Para subirlo Si no que A mí me lo han enviado La plana En foto Y no está Ahí está Ya está Ya llegó Descarga Listo Y ahora lo subo también En la práctica Venga bien Y se cuida mucho Buenos días Éxitos Nos vemos Chao 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 Muchas gracias Chao Muchas gracias 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 profesor Gracias 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 Gracias. Gracias, profesora. Gracias. 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 Chicos, buenas tardes. Profesor, muy buenas tardes. Ya le estamos extrañando. Usted siempre funciona. Sí, sí. Sí, tiene un problema con el internet, pero ya lo solucioné. No se preocupe, profesor. Es una excepcionalidad. Gracias. a todos. Una consultita para hacer el repaso que les he dicho el día viernes de 2 a 3 ¿Usted me envía el link? Sí, lo voy a programar igual en el calendario para que usted pueda entrar por calendario ¿Y le puede enviar a Polo también? Porque Polo me lo pidió Ah, sí, sí, se los voy a compartir también, no se preocupe Muchas gracias. Hoy día lo tenía programado general. Gracias profesor Gracias por todo Ok, listo Bien chicos, entonces voy a poner la diapositiva para poder iniciar Listo chicos Bien 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 ¡Gracias! 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 Bien chicos Entiendo que ya se está grabando Vamos a revisar un ratito Vamos a iniciar nuevamente Vamos a iniciar nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!